Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Patricia, esto es PaintCharte y hoy volvemos a un vídeo que me gusta muchísimo, que es poner las cosas a prueba. Hay los paint tigers, he pasado por Teddy, por la tienda de la basquita. Y ahora toca coger todo eso y empezar a ponerlo a prueba. Todo lo que he ido cogiendo, he intentado que sea muy variado. Así que no me entretengo nada y empezamos. Empezamos por la tienda de Alejo o la tienda de la basquita. Aquí en Mallorca han abierto una hace poco, así que le dediqué un vídeo a hacer un haul y a pasar con vosotros por la tienda que os estaré dejando por aquí. Si es que me acuerdo de después dejarlo enlazado en edición. El caso es que en esta tienda yo lo que fui, fui a la papelería, que es lo que me interesa en este canal para poner cosas a prueba en el bullet journal o para hacer una manualidad, por lo que se nos pasé por la cabeza. Pero deciros que ahora mismo en la tienda hay muchas cosas de playa, también podéis encontrar pijamas, abierta uñas... Hay un poco de todo. Así que te invito a ver el vídeo si quieres saber lo que podéis encontrar ahora en Alejo. Y en este vídeo lo que vamos a ver son las cosas de papelería que he comprado ahí. Voy a empezar por esta libreta de aquí, que es una lista para apuntar cosas por hacer. Deciros que en Alejo los diseños de la libreta y de los bolígrafos que van enlazados son buenísimos, son originales, los crean ellos mismos, a veces le piden a la gente que le creen diseño. Y el caso es que yo me decidí por esta, no podía llevarme todas las que me gustaban, os invito a que les echen vistazo porque tienen para todos los gustos, si eres más serio, si eres más atrevido, si te gusta el rosa, el amarillo, el azul... Seguro que tienen uno que te gusta. Esta libreta, como había dicho al principio, es para apuntar todo lo que tengas que hacer, una lista de tareas. Viene muchísimas hojas, si no recuerdo mal costaba 3 euros o 4, porque también lo iré dejando por aquí abajo, cuando después ya revise la cuenta. Y el caso es que estas libretas te ayudan, por ejemplo, para llevarla en el bolso. A mí también me sirven para dejarla en el escritorio y ahí voy apuntando todo lo que me falta por hacer ese día. Lo que sea, para mí es un básico imprescindible. En la tienda de Alejaba hay una estantería dedicada a las ofertas, está todo a 1 euro y te puedes encontrar cualquier cosa. Hay llaveros, hay juguetes... A mí en concreto lo que me llamó la atención fue esta cinta decorativa, que pone que la puedes decorar tú mismo. Y es lo que vamos a hacer ahora, ponerla a prueba, aunque también la podríamos dejar así, si quisiéramos así en un ambiente minimalista. La recortaríamos a nuestro gusto y la pegaríamos directamente en nuestro bullet journal. Otra cosa que compré en la tienda de La Vaquita o en Alejov son estos rotuladores de punta fina, son de 0,4. Ya sabéis que a mí me gusta darle color a mis portables, el journal y a mis dibujos en general. Y ésta venía en la sección que ponían de libros de colorear. Había tanto para niños como para adultos, eso que está ahora tan de moda de los mandalas y de relajarte pintando, así que compré estas que venían en rosa más este morado de aquí y también había otra opción en azul. Así que los vamos a poner a prueba para ver cómo pintan y si nos sirven para nuestro bullet journal. De la tienda de Teddy quise poner a prueba unas pinzas, porque las que yo tengo en casa, las que te dejan marca una vez que las retiras del bullet journal, y eso no me gusta. Así que estoy probando diferentes modelos para ver si encuentro la que quiera. Y compré estas de aquí, que estaban a 2,50. Siempre tienes que mirar el precio del país en el que están, porque el primero que te viene es el suyo, el de Dinamarca, que son los que cuestan 2€. El caso es que me costaron 2,50, son 4 pinzas y las vamos a poner a prueba pasando unas cuantas hojas para ver si dejan marca o no cuando las retiremos. Ya. Mi arola. Mi arola. Lo bueno de estas pinzas es que no dejan marca en la hoja una vez que las retiro Antes de visitar la tienda de Teddy había visto un vídeo de una amiga mía Se llama Lore, su canal se llama Lore Scrub Que lo estaré dejando aquí abajo en la cajita de información Y si te gustan los vídeos de manualidades, de scrapbooking Pues dan muy buenos consejos y es una chica de lo más dulce Así que os invito a que os paséis por su canal a ver algún vídeo suyo Porque seguro que os van a encantar Y el caso es que en este vídeo me dio muchísima ganas de comprar un producto en concreto de Teddy Que se trata de una pintura en tiza Deciros que ya de paso grabé en Teddy todas las compras que hice Y lo subiré próximamente en un vídeo de comprar conmigo en Teddy Y si no quieres perderte lo invito a que te suscribas al canal para no perderte ningún detalle Y el caso es que esta pintura venía a muchísimos colores Pero yo elegí tres bastante básicos Cogí este verde, un amarillo y también un rosa Para ir poniéndolo a prueba y ver que podíamos hacer con ellos Así que si no en este vídeo, en un próximo vídeo estaré poniendo a prueba esta pintura en tiza Hacía meses que no pasaba por Teddy Así que no sé si en concreto esto es una novedad o no Para mí sí Como os decía, hacía mucho que no pasaba por ahí Así que este fue el que más me gustó Y eran unos rotuladores al agua Marcadores al agua Son 12 Y los que más me llamaron la atención fueron estos Sobre todo por los colores Porque los vi muy variados Había rosa, había verde En el vídeo procedente de Galetedi veréis que también había un par más de opciones de paz Estos costaban 5 euros Los vamos a poner a prueba primero en papel Aunque como ponéis que son al agua Seguramente más adelante haré otra prueba más con ellos ¡Suscríbete al agua! Continuamos con Teddy Aunque en concreto este producto no es de la última compra Sino que ya lo tenía desde hacía bastante tiempo por casa El caso es que me habéis estado preguntando Que usé para el pelo de Ariel en la última portada que hice para mi bullet journal En la de julio Y se trata de este producto de aquí Es una pintura acrílica con glitter de Teddy Cuesta solamente un euro Como podéis ver viene muchísima cantidad Y lo que le aportó al dibujo fue mucho brillo Y además era muy fácil de usar ¿Lo podíais haber dejado con la Prima Color? Claro que sí, también lo podíais haber hecho con rotuladores O haber usado los Lira Pero el caso es que yo quería un color extra Y un poco más brillante Y usé esto Os llevó muchísimo la atención Era muy fácil, quedaba muy bonito Así que si queréis imitarlo O hacer una portada también muy brillante Os aconsejo que compréis este producto de aquí Una compra más de Teddy Fueron estos pinceles de esponja Todavía no tenía ninguno de ellos No lo había puesto a prueba Y te vienen cuatro maderos Uno más pequeño hasta este más grande El precio está muy bien Puestan solamente un euro Aunque eso a la vez también me asusta De que no tenga mucha calidad También en la portada de Aries Puse a prueba estas tintas de aquí De Distri Lo que pasa es que yo usé un cepillo Y una plantilla para ir poniendo encima la tinta Y también he visto mucha gente Que usa este tipo de pinceles de esponja Para poder pasar la tinta por encima Y crear portada o crear lo que sea Así que en una siguiente portada de Bullet Journal Seguro que pongo esto a prueba Si no conecto la tinta con alguna otra Si tú ya la has puesto a prueba Recuerda dejármelo en comentarios Y te estaré leyendo y contestando Lo antes que pueda Y por supuesto Deja tu like Si te gustan este tipo de vídeos ¡Vamos! También me habéis preguntado muchísimo ¿Dónde he comprado la cajita de luz que habéis detrás mía? Ya sabéis que es lo típico de muchos canales de YouTube Tener esta Y yo también quería tener la mía propia Y esta la compré en Alehop O en la tienda de La Vaquita Y costaba 10€ Había dos modelos Una de las que ya te viene la frase hecha Muy wonderful lista y todas muy bonitas De base de un cantilla y ese estilo Y también te venía con las letras Para que tú crees tu propia frase Que fue la que yo elegí Y aparte de las letras Te vienen exclamaciones Corazones Y tu unicornio Para encontrar mucha variedad Y crear tu propio estilo en la pantalla Eso sí, te viene sin pilas Aunque también las puedes comprar allí O donde tú quieras Creo que eran las pilas normales Aunque las voy dejando por aquí abajo Ahora cuando lo mire en las instrucciones Y va muy bien No te da ningún problema Genial Y si tú también quieres tener tu propia pantalla Aunque tenga un canal de YouTube o no Te recomiendo esta Aparte de cosas de papelería Compré cosas de decoración Y para eso Ented y me fijé En un producto que me gustaba muchísimo Se trata de este cuadro de aquí Es un marco de madera Y aquí te viene la rejilla Para que tú puedas colgar tus fotos O también podrías dejar alguna de estas Lo que tú quieras Y lo quiero poner también en el fondo Y poner aquí pues lo que voy haciendo O una puntada suelta de bullet journal Lo que se me vaya pasando por la cabeza Y es un buen motivo también para decorar Deciros que no cuesta 5€ Que soy en Dinamarca A mí me costó 6€ Está muy bien el precio Y le he dado un toque extra de color A cualquier rincón de la casa Que vaya un poquito apagado O si tenéis fotos por ahí sueltas Y no sabéis dónde colocarla Es una muy buena opción A ver si lo puedo abrir Sin pegarme la uña Y después que vienen estos soportes Para los marquitos Que vamos a tirar por aquí Así Y listo Así es como quedaría nuestro marco Esto ya lo podemos quitar Podemos poner otras pinzitas Las que nosotras queramos Y listo Ahora os quiero pasar a hablaros de unas acuarelas Estas en concreto las compré online En Amazon Y se trata de las acuarelas Como Revi Metalizadas Les voy a sacar primero de la caja Para que no den reflejo o del foco Se vienen 6 tonos Vienen color plata Un amarillo dorado claro El dorado de toda la vida Bronce Un rosa dorado Y por último El color cobre Estas en concreto Las puse a prueba En un vídeo aparte En el que las ponía a prueba En papel blanco Y en papel negro Me gustó mucho más el resultado En papel negro Y si estás pensando En comprar una acuarela Y quieres saber cómo funcionan Y cómo es el brillo que dejan Te invito a que veas ese vídeo Porque dejan muchísimo glitter A mí me gustó muchísimo El resultado que dejaba Así que te invito a que veas el vídeo Cuando termines este Que estaré enlazado Aquí en mi cajita de descripción O lo estaré dejando por aquí arriba Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que te haya gustado mucho A mí en concreto Estos vídeos de poner materia a la prueba Me encantan Así que seguiré haciendo más Y si no quieres perderte Los invito a que te suscribas al canal Activando la campanita Para que YouTube te avise Cada vez que subo Un vídeo nuevo Y también me puedes seguir Por el resto de mis redes sociales Que os lo dejo en la cajita de información Ya sabéis que tengo Dos cuentas de Instagram Estas de Paychart Donde veréis Todos estos productos Que voy comprando Ideas para bullet journal Todo lo que se me vaya ocurriendo Y con tantos libros Donde subo reseñas de libros De series Y de películas También me podéis dejar dicho en comentarios Si queréis que ponga a prueba Material escolar Si queréis ver Cómo me preparo Por ejemplo Si voy a hacer una oposición O para la vuelta al cole O lo que sea Y lo iremos viendo También sé seguro Que voy a hacer un vídeo Sobre agendas escolares Para ponerlas a prueba Contra un bullet journal Para ver los pros y los contras De comprar una u otra En general Espero que os haya sido Una muy buena Y feliz semana Muchas gracias Por haberme visto Y nos vemos el próximo domingo En otro vídeo De Paychart Adiós ¡Gracias!